Y vamos a bailar, para mi hermosa Erika, Erika, Jazz, O'Donis, Iberito, Orcidas como Cheto, el gozo broso, sonidos activos de ver. Con mucho cariño, esto va para callarme, para todas el gozo broso, para todo el horror, que lo goces. Para que la goces, sonidos, al grito de guerra, de guerra. Arriba la alegría, arriba la alegría, es para una amiga que se llama la Armenta, es parte de Quique Martínez. Como nunca en la vida, yo te di todo mi corazón, dame como nunca en la vida. Vente como la mota amarillo, como el resistor, ya llegó la mejor realización, maniático forever. Para el famoso piña, por la rata el cuco Pimpos, para el socio y el negro, para el playa, para el pardo, para el bosco, Axel. Hoy un día me la pagarás, solita en el mundo te darás, ese día no es. Varen Edgar, del gran Alexis, el pintor Alexis Pintor, que soña con el chingón, el piquelón. Que yo te di todo mi vida, y tú supiste aprovechar. Que yo te di todo mi vida, y tú supiste aprovechar. Llegó la escamada, de Arnalco, de Guadalupe Tresco. Vamos a ver al salón, presión para todas las de las 7. Para el play, para el treinta, para el cifrén, para el droni, venga, para la yegua, para los grandes éxitos, para el treinta, treinta. Ya hemos mis seguidores de Guadalupe Tresco, para las 7. El más sabroso. Para la banda de San Andrés, El Camarón, para el rey Cresal, la hermosa Cari, con pequeños Gatti y Yuri. Yeah, 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 yeah. Para el cómic del tron y el play y el trapas. Veinte a Cicler, Juichín. Para la yegua y chingindo la banda, de las 7. Y ya pusimos la cumbia sabrosa. El más sabroso. El más sabroso. Dame como no hay caída. Para la familia, Alba. En todo mi corazón. Échale. Dame como no hay caída, vida, yo te di todo mi corazón. Qué bonito baila, qué hermoso. Mi bella Stephanie. Mi bella Stephanie. Échale compadre que estás bailando con la más hermosa. Mi bella Stephanie. Descolgidos 13. Chicos, el termi, chicos 13. Para la furchi, el potro de yegua. La cosulera, San Antonio Guajoburco. Que quiere subir el aso. El mundo te darás. Sí, sigue el vacío. Un día me la pagarás. Hoy en el mundo te darás. Ese día no está muy lejos. Ese día tú vas a llorar. Ese día no está muy lejos. Ese día. El más sabroso. Tú la pagarás. Porque yo te di todo en la vida. Y no lo supiste aprovechar. Y no lo supiste aprovechar. Báilale mi hermosa Mari. Mari Martínez. Esa noche mi linda. Señor Botanis. Para todos los... Mis sacrosantanillas. El más sabroso. Para la señora Jot. Qué bonitos consejos le da la mami. El más sabroso. Me ha besado para Jot. Hermana como ella. Ninguna. El más sabroso. Arriba la alegría. Arriba la alegría. Para las mamás estorcidas como Chetos. Y las líderes de la organización. El pozo Benito. Yo te dito de mi corazón. Dame como nunca en la vida. Yo te dito de mi corazón. Esa vaquera correspondido. Mentirá será por otro amor. Esa vaquera correspondido. Mentirá será por otro amor. Para el daigro. Venga, se va a hacer para el daigro. Para a mí. Teferote Veracruz. Hoy un día me la pagarás. Esa noche para todos los achichicles. Te falta de ensaladitas. Para mí, Javi. El doctor Ubaldi. Y mi hermosa. Estefany. Y la mami de Mami. Ah, está bailando mi inocente niña. Para mi bella Odalis. Hermosa. Ya está bailando mi hermosa Odalis. Torcidita como Cheto. El más sabroso. Mami. 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 en la esquina estábamos fumando ya dejamos de fumar para escuchar al gen gen del sonido samurái con la rola de sufro por tu amor los malditos saguaneros que se la rifan venga que bonito tema ecuatoriano el más sabroso la camada cachitropas como nunca en la vida yo te di todo mi corazón llame como nunca en la vida yo te di todo mi corazón esa vaquera correspondido me tiran será por tu amor esa vaquera correspondido me tiran será por tu amor mi sacrosanta amiga mi inocente criatura como siempre con el más sabroso de la mejor organización toda la gente de aquí el balón y el baloncito me tiran será por tu amor y tú te llegas a la buena organización Va la banda de San Andrés, el barrio del Carmen, Mare Camarón, el Roy Cristal, la hermosa Cari, los pequeños Hattie y Yuri, siempre con el Miguel, Miguel Martínez, la famosa banda de la Corona Reyes de la Noche, barrio de San Lorenzo, vamos a estar más bien perfecto, son los virus antiguos, son los virus antiguos, son los virus antiguos de ver, contigo de un rato, suscríbete, te cierro que hay una rosa, bordada de mil colores, a esa para vener, después del amor de su vida, Emir, por el sello de la casa, se acabó, el audio, la música y el sabor.